Tenemos aquí un ceviche de pescado. Ceviche es básicamente un marisco acompañado de ciertos vegetales. Hola fanático del fitness, soy Ana Yep, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. Hoy voy a hacer el video de cómo perder grasa abdominal. En el primer video les explicaba los conceptos, en el segundo video vimos la dieta para mujeres y en este tercer video vamos a ver la segunda parte de la dieta para mujeres. En el video anterior les di un ejemplo de lo que podían comer en un día de ayuno intermitente en una dieta relativamente alta en grasas, moderada en proteínas y baja en carbohidratos. Pero el día de hoy vamos a ver un ejemplo de un día sin ayuno intermitente y comiendo proteínas y carbohidratos a lo largo del día, así es carbohidratos. Esta parte de la dieta es igual de importante que la primera parte, ya que con esta estrategia lo que vamos a hacer es ciclar carbohidratos a lo largo de la semana, ¿para qué? Para mantener nuestro metabolismo activo. Lo más probable es que en algún momento hayas hecho una dieta hipocalórica y hayas visto resultados durante un tiempo, pero luego te estancaste y no supiste qué más hacer. Y el motivo por el que eso sucedió es porque tu cuerpo simplemente se adaptó a la cantidad de calorías que estabas consumiendo. Y bueno, existen diversas estrategias, pero la que te voy a enseñar al día de hoy es definitivamente la mejor, porque va a evitar que te estanques y al fin logres tu objetivo de perder grasa abdominal. La dieta que van a ver el día de hoy es uno de los días en mi programa Extreme Fat Loss y las recetas son de mi libro Yo Fit. Ambos los pueden descargar de adrienniepes.com y les voy a dejar el link en la descripción. Comenzamos aquí con una panqueca, un pancake hecho a base de clara de huevo y harina de coco. No porque la yema sea mala, sino porque es simplemente una estrategia que estamos utilizando en la que reducimos las grasas y aumentamos los carbohidratos para evitar un estancamiento. A lo largo de la semana igual consumimos suficientes grasas, no solamente de la yema de huevo, sino también de otras fuentes. Lo que ven aquí es una mermelada hecha solamente con frutilla y endulzada con stevia. Habrán personas que sí pueden llevar una dieta balanceada con un déficit calórico sostenidamente y ver resultados progresivos hasta que lleguen a su meta, pero la verdad es que no es el caso para la mayoría de personas. Recuerden que yo tengo haciendo asesorías ya durante muchos años y me he topado con muchos casos. En mi experiencia, hombres de hasta 28 o 29 años podrían lograr esto, y no todos los hombres de hecho. Pero mujeres, pasados los 25 años, la estrategia es diferente. Para media mañana tenemos aquí un ceviche de pescado. Ceviche es básicamente un marisco acompañado de ciertos vegetales como tomate, cebolla. Esas hierbitas verdes que ven ahí son cilantro, tiene limón y un poco de sal marina también. Esto es básicamente proteína. Ahora, en un video anterior, una persona me dejó un comentario diciendo que no podía hacer esa dieta porque veía cerdo o chancho dentro de las opciones. Y esto realmente no es así. Son opciones realmente. No es algo que tienes que hacer, es algo que puedes hacer. Es decir, en ese caso podías incluir cerdo, no tenías que incluir cerdo. Y en esto mismo, yo sé que a personas que no les gusta el pescado, eso no quiere decir que tengas que hacerlo. Tú puedes reemplazar el pescado con pulpo, puedes reemplazar el pescado con concha, con camarones. Y de esa forma, adaptar tu plan, adaptar tu dieta a lo que te guste más. Este es un punto que enfatizo mucho en mis videos porque una vez que tú aprendas cuáles son los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, ya tienes mucha de la batalla ganada porque vas a aprender cómo reemplazar y disfrutar de tu alimentación sin llevar una dieta estricta. Y justamente por eso es que entro en mi programa, yo doy siempre un listado de reemplazos de alimentos. Como almuerzo, esta receta es espectacular. Es arroz integral con pollo. El color que ven ahí es cúrcuma. Aquí en mi país se utiliza bastante achote para dar color, pero realmente el achote no es para nada saludable. Así es que la cúrcuma obviamente es una mejor opción. Y como vegetales, hay zanahoria, ardejas, pimiento rojo, que es una gran fuente de vitamina C. Así es que como pueden ver, en esta comida también nos estamos enfocando en proteínas, que viene a ser el pollo. Y en este caso tenemos un carbohidrato complejo, alto en fibra y también con cierto contenido proteico, que viene a ser el arroz integral. Para la media tarde tengo este muffin, que esto está hecho con avena y banano, así es que no hizo falta añadir nada de stevia. Claras de huevo también. No puse las yemas, no porque sean malas, sino porque estamos enfocándonos en qué, ya saben, en proteínas y carbohidratos en este día. Y eso que ven ahí encima, espectacular, ¿no? Eso es de un glaseado hecho a base de proteína y cacao, nada más proteína y cacao, con un poquito de agua. Y esas chispitas de chocolate que ven ahí, bueno, eso sí tiene un poquito de grasa, pero el contenido es mínimo, así es que realmente no va a afectar. Aunque también los pueden cambiar por cacao nibs. Como post-entrenamiento para las personas que entrenan, esto es un batido con 30 gramos de proteína isomix. Tiene agua, maracuyá y espinaca baby. De esa forma tengo más micronutrientes. Y esto, obviamente, es solamente para las personas que entrenan. Si no entrenas, el programa para ti es el programa Hard Weight Loss. Eso es un programa que no incluye una rutina de entrenamiento, pero las calorías de esa dieta también van acorde a la actividad física. Para la cena tenemos pescado, en este caso es tilapia, también un puré de camote y como vegetales tenemos ahí kale baby o col rosada baby, cebolla, pimiento rojo también y zanahoria. Esta ya es una comida más sencilla, pero bastante nutritiva. Como pueden ver, ustedes pueden hacer su dieta, hacer sus planes nutricionales lo más sencillo o lo más complejo que quieran, dependiendo de cuánto tiempo quieran invertir en la cocina. Y si es que realmente tienen o no el tiempo, eso es otro factor importante también. Y ese fue un ejemplo de un día de dieta en mi programa Stream Fabulous. Recuerda que esta es la parte de la dieta para acelerar el metabolismo. Así que probablemente te estás preguntando cuántas veces a la semana tienes que hacer la dieta que vimos anterior para enfocarnos en la pérdida de grasa y cuántas veces a la semana tienes que hacer este día para acelerar el metabolismo. Bueno, eso te lo explico en el programa. Recuerda que lo puedes descargar en adrianyepes.com. Te dejo el link en la descripción. No te pierdas de los siguientes videos en esta serie donde vamos a ver los suplementos, las rutinas, los mejores alimentos para perder grasa abdominal. Así es que suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video.